Una tarde lluviosa, tarde noche lluviosa en la capital, aquí está Lobos al ataque, la respuesta de Potros con un trazo largo. Estaba Mario Martínez, Ovidolanza en el ataque por parte de Potros y Quilmar Peña también junto a Roches en el ataque por parte de la UPN. Cada equipo poniendo de esta forma ofensiva lo mejor que tenía. El ataque del cuadro visitante, remate arriba del arco, otro centro, cabezazo. La especialidad del Vir por izquierda es el centro para Ovidio Lanza. Atención con esta serie de gambetas, centro, cabezazo, tapadón del arquero visitante para enviar al tiro de esquina. Mario Martínez ahora, cabezazo, que iba al segundo palo, no encontró allí compañía. Y ahora Ovidio que la busca, achique del arquero, toque atrás, se venía el primero, se venía el primero, no. Muy bien se defendió en su saga UPN en esa jugada para poder evitar el gol que el guardameta estaba afuera. Y aquí esto que le queda a Quilmar, disparo y excelente el guardameta al fondo. Otra vez el equipo de Lobos y otra vez el arquero. Y atención que por esta entrada, Batistet, que ya tenía amarilla, se va expulsado. Sucede a los 40 minutos de partido. Y ya con uno menos, pues va Mario Martínez, le pega la pelota afuera. Segundo tiempo, aquí se vienen los goles, con uno menos. Se va a adelantar, este es Oliver Morazán, en 50 minutos Eduardo. Anticipa el primer palo, testazo, cruzado el balón que bota y el guardameta que no puede llegar. Y concluye, hasta ahí lo que era una victoria. Tiro libre, pelota afuera, ya arreciaba la tormenta. Muy fuerte, media vuelta. Tapadón. La verdad es que Lobos lo estaba peleando, recordemos, con uno menos. Con uno menos. Mario Martínez, surdazo. Uf, a manos del arquero. Pedían una mano. Remate mordidito. La verdad es que se pudo jugar. La cancha aguantó, acá el vir y ese es el gol. Y llegaba por fin el empate, Freles López. Un tres dedos por parte de Freles, que el balón le queda en el borde del área y aquí esto. Y la verdad es que se le ha salvado mucho UPN. Es que ya, por lo que vemos ya en este tramo del juego, y con uno menos ya, la intensidad de Lolancho Fese fue brutal. Y el gol llegó con ese delvío. Casi frente al arquero, Ausmendi. Ahí, ahí, es un espuelazo Eduardo. Es un tacazo. Golazo. Es un tacazo, así es, un excelente gol. Y aquí buscaban otro más. Es un gran triunfo para el Olancho Fese. Es un tremendo triunfo porque, como les contaba, los lleva ya al sexto lugar desplazando al maratón.